en este vídeo quiero presentarte un marco de referencia el cual va a ser muy importante a la hora de trabajar con tus clientes con pacientes y es importante tanto para ti como lo tiene que ser para ellos y este es el marco de referencia de girl egan y si ya has hecho otro de mis cursos muy seguramente ya me has escuchado hablar de él los factores que impiden escuchar y aprender son aquellas cosas que distorsionan la comunicación y de las cuales tenemos que estar pendientes a la hora de trabajar con una persona y a la hora de querer nosotros aprender algo nuevo como es este el caso del curso que está haciendo en este momento bueno los un primer factor que vas a encontrar en este marco de referencia son los factores externos todas las cosas alrededor tuyo que pueden distorsionar tu enfoque tu concentración el celular el móvil de pronto hay un televisor de fondo de pronto hay gente hablando alrededor tuyo te encuentras en un café con tu laptop en este momento y estás viendo este vídeo lo estás viendo en tu celular y no logras entenderme no logras escuchar correctamente te distraes fácilmente una chica un chico bonito pasa frente a ti y pierdes la concentración el enfoque en lo que estamos haciendo y eso impide que nosotros aprendamos algo impide que podamos escuchar correctamente vamos a hablar de esto más adelante en el curso pero quiero presentarte esto aquí para que lo apliques inmediatamente mientras trabajas con este curso segundo la impaciencia y aquí viene lo que tiene lo que se refiere la gratificación inmediata muchas veces muchas personas ven dos tres cuatro vídeos de un curso como este e inmediatamente dan una calificación mala porque porque no les di lo que ellos querían en los cuatro primeros vídeos en los vídeos de introducción ellos esperaban encontrar la respuesta a todos sus problemas encontrar la respuesta perfecta para poder solucionar ese problema que ellos tienen y eso no funciona así y no va a funcionar en una hipnoterapia porque porque requiere de tiempo requiere de relajar el cuerpo requiere entrar en un estado de influencia y eso no se va a lograr de un momento para el otro no con un cuestión no con un chasquido de los dedos entonces tenemos que ser pacientes a la hora de querer aprender una nueva habilidad como lo estás haciendo tú en este momento y no sencillamente creer que las cosas funcionen ya nada funciona así todo requiere un proceso todo requiere un paso a paso nadie nace ha aprendido y para volverse expertos en una materia requerimos de tiempo de dedicación y de mucha paciencia de la misma manera cuando estamos hablando con un cliente con un paciente tenemos que tener paciencia y escuchar y tratar de entender cuál es el verdadero problema no sencillamente asumir que por la porque la persona dice no es que mi problema es que soy ansioso dice ahora lo hizo trabajemos con eso obviamente no va a funcionar así no funcionan las cosas ok eres ansioso porque dices que eres ansioso como llegaste a esa idea porque antes de hacer un proceso de hipnosis necesitamos entender a la persona esto va a ir más adelante con mucho más detalle pero es para que tengas en cuenta de que todo requiere un tiempo todo requiere paciencia ok bueno juzgar es algo terrible y es algo que todos hacemos a veces no nos damos ni siquiera cuenta que lo estamos haciendo pero dime cómo te has sentido tú las veces que has sido juzgado por alguien más sencillamente por no sé por la manera de vestir o por la manera de hablar o sencillamente cuentas un problema que estás teniendo en este momento y la persona inmediatamente cae en una conclusión con respecto a cómo eres tú o por qué llegaste a ese problema sin entenderte completamente sin escuchar cómo es que llegaste a esa situación juzgar es algo que hacemos continuamente sin tener bases ese es el problema cuando tú no tienes bases cuando te aferras sencillamente de una o dos observaciones que has hecho para definir cómo es una persona para definir su situación no vas a poder ayudarlas la hipnosis no va a poder ser orientada en la dirección que debería ser porque tú basado en tus conocimientos y basado en tu posición o tu perspectiva de la vida juzgas a la otra persona sin entenderla completamente eso es algo que tenemos que también tener en cuenta a la hora de querer aprender algo nuevo algo que sucede a menudo y justamente cuando estamos aprendiendo algo nuevo es que cuando recibimos una información que va en contra de lo que hemos creído hasta este punto de nuestras vidas hasta este momento juzgamos esta persona no sabe lo que está hablando esta persona es no tiene los conocimientos suficientes para enseñarme a mí porque esto según lo que yo he escuchado anteriormente tenía que ser explicado de una manera completamente distinta esta persona es por lo tanto mala no es buena no funciona es el peor instructor o es el peor terapeuta o es el peor paciente o llámalo como sea pero ese es el riesgo que tenemos cuando estamos queriendo aprender si empezamos a juzgar sin tener conocimiento de causa la siguiente parte es oh hay falta una parte enfocarse en imperfecciones imperfecciones y aquí vamos justamente con lo que acaba de suceder si tú te enfocas sencillamente en las imperfecciones de otra persona que vas a hacer la vas a juzgar pero hey como te acabas de dar cuenta yo no soy perfecto yo no me las sé todas y cometo errores acabo de olvidar una palabra de esta frase por lo tanto no tenía lógica hasta ese momento pero si tú te enfocas única y exclusivamente en las imperfecciones muy seguramente me dejarás una reseña diciendo david no sabe escribir a david se le olvidan las cosas o david no sabe articularse correctamente para hacer esta información o he escuchado de pronto de fondo en sus vídeos que un perro o dos perros ladran entonces que es este tipo de curso te estás aferrando a en parte cosas que no puedo controlar y cosas que pueden suceder por qué porque soy un humano porque no he vendido este curso diciendo que soy perfecto y que es el curso perfecto para hipnosis no yo soy un humano y este curso evoluciona de la manera como yo evoluciono por lo tanto puede que tenga cosas buenas como cosas malas pero si te enfocas sencillamente en encontrar los errores no vas a poder aprender si te enfocas en la manera como estoy vestido si te enfocas en la manera como hablo o en mi acento si o cualquier tipo de cosa vas a perder el norte y no vas a poder enfocarte en aquello que viniste a aprender puede que no te caiga bien y sucede yo no soy una moneda de oro no le puedo caer bien a todo el mundo pero si te vas a enfocar únicamente en mis imperfecciones vas a perder la posibilidad de aprender lo que quieres aprender esas ideas esas técnicas que quieres introducir en tu vida o quieres usar en tu profesión o lo que sea entonces mucho cuidado cuando hagas esto y mucho cuidado si lo haces con un cliente y hazle caer en cuenta a otra persona o a un cliente que venga a ti que tú también eres un humano como todos y que tanto él como tú son imperfectos tú eres imperfecto yo soy imperfecto por lo tanto estamos al mismo nivel tú eres más que yo y yo no soy más que tú bueno suficientes imperfecciones por un video ¿no te parece? ahora inflexibilidad cuando nosotros tenemos una mente muy estrecha cuando nosotros creemos únicamente en aquellas cosas que hemos vivido que hemos visto que hemos escuchado y una persona viene con una información distinta y somos inflexibles en la manera en como pensamos con respecto a nuevas ideas eso nos va a impedir recibir nueva información adaptarla de pronto incluirla con la información que tenemos ya en nuestra mente y ampliar nuestras expectativas ampliar nuestros conocimientos ampliar la manera en como vemos nuestro mundo y como podemos ayudar a otra persona muchas personas se quedan estancadas y creen que no entienden una idea o creen que no entienden algo que están queriendo aprender sencillamente porque se niegan a verlo de una manera más abierta porque están convencidos sencillamente que lo poco o mucho que saben con respecto a algo es suficiente y si esto nuevo no cabe en la manera en como tú ves las cosas por lo tanto no te va a servir por lo tanto no lo vas a aprender o no vas a querer siquiera saber cómo funciona entonces ten en cuenta esto a la hora de querer aprender y sobre todo escuchar a alguien más no veas una situación solo de tu punto de vista sé flexible e intenta entender cómo la otra persona lo está viendo vamos a trabajar con eso más adelante y es muy importante que lo tengas en cuenta también y por último sobre identificación ¿qué quiere decir eso? bueno, no sé si has escuchado acerca del efecto halo el efecto halo es que encontramos una característica buena en una persona una característica que nos gusta, una característica interesante de una persona y basado en eso definimos toda su manera de ser bueno, en este caso no es tal cual como el efecto halo pero quiere decir que si tú encuentras algo que yo digo que te toca verdaderamente algo que verdaderamente resuena con tu situación con tu vida, con tu experiencia y te sientes unido a mí puede que borres el resto de las cosas que diga que estén a favor o en contra o que sean necesarias que tú analices más allá de por qué lo estoy diciendo yo puede que te impida o te lleve a un aprendizaje erróneo de algo cuando estamos hablando con alguien es bueno ser empático respecto a su situación pero cuando nos unimos demasiado a la manera como esta persona está viendo la situación puede que perdamos el norte puede que no logremos entender aún más qué es lo que está alrededor de esta situación que también necesitamos ver puede que tú sientas que puedes conectarte conmigo y ves algo en mí que resuena mucho contigo y dices, ok, todo lo que diga esta persona es verdad entiendo perfectamente es como si me estuviese hablando al alma pero si hay cosas que yo estoy poniendo aquí que puede que no sean correctas o puede que tú necesites pensar mucho más a fondo y únicamente las crees porque hey, te identificas conmigo puedes perder también una parte del aprendizaje y puede que no escuches todo lo que yo estoy diciendo porque te aferras única y exclusivamente a esa parte que te gusta a esa parte con la cual te sientes identificado y te quieres mantener identificado bueno, este es solo el segundo video de este curso va a ser un curso bastante largo pero antes que nada enfócate en esto cuando estás dejándote llevar por estas partes cuando los factores externos están distrayendo entonces están llevando tu atención a otra parte y no te están dejando concentrarte identifica identifica cuándo estás haciendo esto de tal manera que puedas empezar a transformar esto empieza a cambiarlo de tal manera que puedas aprender más que puedas escuchar mejor a las personas que vengan a ti que quieran tu ayuda porque es una parte fundamental de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante tú necesitas ser consciente de lo que la persona está diciendo te tienes que estar completamente atento y sobre todo disponible a recibir toda esa información pero si estas cosas están en el camino te garantizo que el éxito de la hipnosis y las terapias que vas a hacer con ellos no va a ser tan grande y tan buena como tú quisieras que ella fuera y como ellos también desean que sea bueno, eso es todo por el momento espero te haya gustado este video y cuando estés listo por favor acompáñame al siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!